Soy yo, soy yo, ese soy yo, ese soy yo Ese soy yo, ese soy yo Ese soy yo Ese soy yo, ese soy yo Soy yo, soy yo Soy yo, ese soy yo Soy yo, soy yo, soy yo Ese soy yo, ese soy yo El mismo golpe con Jochi Ese soy yo, ese soy yo Mi hermano Jochi Santos Él o ahí Desde las 5 de la tarde Ustedes son muy fuertes, Dios mío Desde las 5 Hola amigos, buenas tardes, ya estamos en este programa Es el mismo golpe Sol, Sol 106.5 92.1 para toda la región del Cibao 94.7 Es la frecuencia para cubrir la zona este de la República Dominicana El mismo golpe 88.5 frecuencia para cubrir Toda la zona de Sánchez y Samaná Y el mismo golpe en 94.7 Frecuencia que también cubre la zona sur de la República Dominicana El mismo golpe Sol 106.5 La más interactiva Está en el aire Nosotros somos el mismo golpe Y cada tarde Traemos un coche Para llevarle A nuestra gente Música, cuento Y buen ambiente Si quieres Hay una Hay algo que yo quiero Realmente Como que ustedes me determinen Eso porque yo Particularmente No tengo como La capacidad Para Analítica La capacidad analítica Realmente Para determinar Eso o no Pero oigo personas Que hablan de lo mismo Es cierto que hay gente Que mira lindo Y que fulano mira lindo Fulana mira lindo ¿Qué es lo que es mirar lindo? Porque yo como que lo entiendo Yo entendía como que mira era mirar Hay gente que mira feo Hay gente que mira feo Claro Ok, entonces pudiéramos O sea, vamos a determinar O sea, ese análisis De lo que Que es mirar feo Que es mirar lindo No es lo mismo mirar feo Que mirar mal No, porque ya mirar mal Es otra cosa Es momentáneo Es momentáneo Pero por ejemplo Hay gente como que Por su mirada Le pasa algo Que miran feo Gente que miran feo Y gente que miran lindo Por ejemplo Hay mujeres que miran lindo Que tú la ves Que tú dices Pero que bien Señorita Míreme de nuevo Usted debería cobrar Para mí La mayoría 100 pesos Exactamente ¿Cómo tú le dices a la chica? Señorita Míreme de nuevo Por favor Usted si mira lindo Tenga 100 pesos Tenga 100 pesos Por la mirada Hay que pagar A quien usted mire así O sea, que es verdad Que es mirada tierna Tierna O sea, pero que eso Como muy del ser humano O sea, no es Va de acuerdo Con la personalidad Joche, recuerda que También Pero recuerda también Que los ojos Son reflejos del alma Joche Y tú tienes mucha maldad dentro Sí Tú a todo lo que mira Lo mira como Engurruñado Mirando para los lados Como que no Por ejemplo Yonguito lo mira bien No, él mira bien Él mira bien Aquel ve, él lo ve Aquel ve, él lo ve Ahora estoy yo mirando A los ojos de Yonguito Es conmigo el plan Ahora estoy yo viendo Por los ojos de Macos Me van a caer arriba a mí Ahora estoy yo viendo Si hay nariz Le caen arriba a correr Ahora por los ojos de Macos A mí me van a caer arriba a mí Pero mirándote bien Yonguito Tengo la mirada fea No, tú tienes una mirada Como rara Como, como, como ¿Qué? ¿Cuándo es que es bonito, Parú? Pero ponte aquí Ponte aquí Ponte aquí Vamos a ver Bonito es cuando Parú es el viejo Yongo Que lo quiero Y lo estimo Él tiene los ojos grandes Pero Parú Tú mira bonito Sí, Farú Mira, mira Una mirada Con poca maldad No tiene maldad Si a ti te nota Como que es un alma blanca Un hombre bonachón Un hombre sano Pero el viejo Yongo tiene una nobleza En su mirada Ajá Y cuando se da unos traguitos Yo quiero llorar Cada vez que hablo con él ¿Por qué? No veo Porque él se pone así Como que le tumba Los faroles de arriba Y se quedan los senones Me pongo como un cibi De lo viejo De lo que le salen los ojos Así de Ay, sí De lo honda eso Que le abren los ojos Palandras ¿Cómo es? Como la película No, no, no La película Ahí lo estamos declarando Oye, Yonguito Lo acord Parezco un acord De esos Pero se me quedan los ojos A medio talle Yonguito Yonguito De que tiene Uno traguito En la cabeza ¿Cómo que dice? Él te ve y te saluda Te saluda Te dice Tú eres mi hermano Mi hermano Bebe, bebe Ay Me ñere lo mismo acá Parezco un acord Del 82 Un onda premium Tú eres mi hermano Tú eres mi hermano Tú sabes que artista A propósito de gente Yolandita Monge Tiene una mirada Tiene una mirada Pero una cosa espectacular Fuera de liga Una mirada bonita Bonita, preciosa Radio amor Ok, calle El mismo golpe Buenas ¿Qué hay gente? Estamos vivos mi hermano Cuénteme usted Mira yo precisamente Dejo el chico De un cliente Mi hermano Y ese señor Se me ha sentado Y me dice Con esta gente Estos señores Que usan los lentes Redondos Grandes Sí Y como tipo Fue mi botella Y ese hombre Se me ha quedado Fui El tabla computador Y de repente Se voltea Y me mira Con esos ojos ¿Y qué es lo que usted quiere? Yo no, no Yo no quería nada Yo me voy Una mirada Una mirada fea Esta es una llamada Internacional Buenas Buenas ¿Tú sientes Que hay gente Que mira lindo Y hay gente Que mira feo? Primeramente Los reyes del humor Comienzan en el 14 Aquí en la mega ¿Cómo es la cosa? ¿Qué? Los reyes del humor Comienzan en el 14 En la mega Sí señor Los reyes del humor Raymond y Miguel A partir del próximo día 14 de julio Comienzan en la mega A las 6 de la mañana Oye Una persona que mira bonito El amigo mío Hello ¿Y te oí? ¿Cómo te oímos? Estaba en la casa De la comadre de él Con su esposa Y había una amiga De la esposa Y en una Se chocaron la mirada Y después A los par de minutos Se intercambian el número Y esto fue el viernes Y ya el lunes Mangán Este no miraba Así que le dicen ahora Espérate que yo no entendí Intercambiar una mirada Intercambiar los números Y ya el lunes Mangán Señor ¿Y qué idioma? ¿Qué idioma el carajo Que estamos nosotros hablando? Pero todo el mundo entendió Yo entendí Claro ¿Usted entendió Federico? ¿Usted entendió? Federico yo creo que entendió Federico Federico Dígame que usted entendió O no entendió ¿De lo que el hombre dijo? Sí ¿Se lo digo lo que el dijo? Dígame a ver Ok Él lo dijo No, no, no Él habló muy claro Federico Dígame a ver Oiga Oiga lo que el dijo Que mirada bonita Tiene un amigo de él Que estaba en un lugar No sé En una casa Perdón Y entonces Había una persona Se miraron Se miraron Se miraron Correctamente Que eso fue el viernes Se miraron Parece que se cayeron bien Se intercambiaron Números de teléfono Ellos dos Ellos dos Eso fue el viernes Y el lunes Marcaron Marcaron el lunes No, no, no Mangán 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 el lunes Mangán Mangán Esa fue una mirada Que le cayó a ellos Esa fue dos miradas Que se comprendieron Pero usted entiende Lo que es eso Sí, no, yo entiendo Ellos se comprendieron Y además de comprenderse Trataron De prenderse De prenderse Y unir ¿Y qué? Unirse Dios mío Hay otra Internacional Buenas Mi hermano ¿Qué es lo que hay? Y mi hermano ¿Quién me habla? Fernando de Providence Fernando de Providence Exactamente Desde New York Desde New York Me fui a Providence Dime Fernando Perdón Un taponcito Sabroso Aquí es la 95 Y este calor Dios mío Pusieron los ojos celestes Uno para el sur Y el otro para el este Buenas Buenas Hermano Hay situaciones Hay situaciones En las cuales Uno mira mal Por ejemplo Por ejemplo Cuando La esposa tuya Te dice Ven temprano Que quiero hablar contigo Por la mañana Antes de tu salir Tú doblas los ojos Sí, pero eso es por situaciones Yo quiero de gente Que mira Cuando mira Mira lindo Exactamente Que por naturaleza Mira bonito Realmente La Mona Lisa Te mira Que tú te quedas mirando No, la Mona Lisa No Dios mío Buenas Buenas ¿Tú sabes quién mira lindo? Lindo, lindo, lindo ¿Quién? Miró hasta que conquistó ¿Quién? Gómez Díaz Nuevo Mundo Octubre Dios mío A la buena Oche Hermano Que tengo la mirada más fea Y la mirada más bonita De la televisión Ok La mirada más fea Y la mirada más bonita De la televisión Venga La más fea Es la de Alfonso Rodríguez Alfonso Rodríguez Mira feo Mira feo Mira feo Alfonso Rodríguez Siempre está así Alfonso Rodríguez Siempre está así Alfonso y Pepe Goico Van ahí Pepe Goico Ay Esa mirada Y la mirada profunda No, no, no Esa mirada De el doctor Vincho Castillo Y se manda Es, Dios mío Es una mirada fea Por eso es que dicen Que voy a poder Con la persona Está pasando en este país Espérate, espérate Y una gente Que mire lindo Y la mirada más bonita Es esa mirada Que tú sientes Que te estás enamorando En segundos Es la mirada De Alicia Ortega Sí, doña Alicia Sí, doña Alicia Sí, doña Alicia Con respecto a eso De Fernando Pues la respetamos La queremos Doña Alicia Aguanta un boletín Sí, doña Alicia Alicia Alisa, te pongo un boletín Cualquiera le hace un informe Sí, le pongo un informe Y Fernando Miren, señores Fernando es más tigre Que todos nosotros Ay, nativo Oye, los otros días Espera que duerme con ella Pero espérate Todos es más tigre Los otros días Los otros días No muy lejos Yo estaba hablando Con Fernando Y así en cosas Le digo Mándame un beso Alicia Y me dice No Le dijo No Yo te saludo Yo te saludo A la niña El peor de risa Me dijo No Pero ¿y por qué Te dijo que no? No, no Que no Puso la clave La contraseña No entendí No Que no le lleguen Pero el peor de risa Me dice No 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 le va a dar todo eso El tuyo No A la buenas No es bueno Mandar eso A la buenas Oye, ¿cómo estamos? Estamos bien, gracias a Dios Me imagino Y tú mejor No, aquí Tranquilito Como siempre En Sol 106.5 La más interactiva 106.5 Dígame, mi hermano ¿Qué se puede mover de esta emisora? ¿Perdón? Digo, nadie se puede mover de esta emisora Para que sepa, mi hermano Dime, mi hermano La gente que mira lindo Gente que mira feo Cochi, hay varias cosas que influyen Para que una mirada sea bonita Vamos Primeramente La cara de la persona Ajá El feo no puede mirar lindo Porque cuando uno lo mira Uno lo que se pone a mirar Diablo Los que no habitan feo Y eso Uno nunca le mira los ojos El color de los ojos Las pestañas Y las cejas Influyen mucho ¿Cómo? Sí Porque una mujer Que tenga Principalmente Esas mujeres Que tienen las pestañas Un poco voluptuosas Cuando pestañan Y miran a uno Así fijamente Eso como que agrada Al hombre Y uno se siente como halagado Pero mira, mira Está bien Es un análisis Que él está haciendo Me parece interesante Esta es otra llamada Internacional Buenas Buenas ¿De dónde me hablas? De Nueva York Nueva York Cuéntame mi hermano De Nueva York Eh Yo tengo dos preguntas Venga, la primera A Correa ¿Cómo Alessandra lo mira Cuando él En la calle? No, no Porque es que Oye, es que O sea, es que Esto no es cuestión De situaciones Esto es cuestión De nada De naturaleza 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 Ok, sí La otra Ajá Dale Que Ah, no, no No, no Se está adivinando Buenas Ey ¿Qué le pasa, colega? Tranquilo, mi hermano Tranquilito Buenas Buenas Ey Yo de Nueva York, mi hermano Nueva York Estamos bien Nueva York Local, Nueva York Nueva York es nuestro Desarmando libreros Papá, qué calor Mi carro dice que está en 92 Sí, señor Oye, yo miré feo un día Yo miré feo Tú miraste feo un día ¿Por qué? Te voy a decir, papá Pero no quiero acostar a conocerte Que me hagan chelta Porque me quillo No me digan cuernudo después Oye, que lo que ¿Qué pasó? Dos mil Dos mil ocho Tengo cinco años Que no voy para mi país Que no viene para el patio Sí Cinco años Arranco para allá Me dice la mujer mía No, que Hay una cabaña Bacanísima por allí Porque fulano Fue el que ayudó a construir La construcción La electricidad ¿Qué cabaña es esa? Ok, gato Vamos allá ¿Pero qué cabaña es esa? ¿Qué cabaña es esa? Hermano Cuando llegamos a la cabaña Oye, que lo que No Tú no estás Tú no estás Para estar con la cabaña Todavía, ok Sigue, sigue Tú no estás Para estar con ese afán De saber Dime Cuando llegamos a la cabaña No sé de qué están ahí Porque yo nunca miro Yo les voy a decir lo que hay Me encuentro con un mouse En una mesita Oh Un mouse Un mouse Sí, yo llego ¿Qué cabaña es el mouse? Yo llego el mouse Y yo no veo Que se mueve para ningún lado No, yo no sé Para qué es No, no sé Y yo sigo Con el mouse Y terminaba Y vuelvo para el mouse Otra vez Y ya fue tanta vez Que lo que le pregunté Que me dijo ella Y padre Eso es Te busco la música Y con el mouse Y la música suena Se desesperó ella ¿La mujer? Sí, papá Ella sabía Bruno Quiere decir que sabe Dios mío ¿Y entonces? Ay, mamá No, yo me estoy loco Y con el mouse ¿Todo la mamá de mí? Ah, pues ella Pero ella estaba aquí Ella estaba aquí Una cabaña nueva Una cabaña nueva Acababa de su hijo Ni a bandar Cinco años Cuando venía Cuando tenía Cinco años Él tenía cinco años Hablando Y los majos son nuevos Hablándole para estar Ay, ya no lo van dando Los majos son nuevos Hablándole para estar Ay, ya no lo van dando Oye Los majos son nuevos Los majos tienen que Hablarle de minutos Doña La Flota No, así no Hablándole para estar Hablándole para estar Doña La Flota ¿Cómo cuántos años Tienen los majos? Yo no lo vi Los majos no son tan viejos Hablándole para el mundo A mi licito Me pasé ahí Hablándole de mudanza A Adelmonte Adelmonte Cuando estoy contigo Que coja fuego En la almacena Tú no sabes de nada Oye Si vives contento Tú no sabes de nada Oye Si vives contento Dice Jenny Dice Jenny Me escribe Jenny Me dice Yo miro lindo Todo el tiempo Oh Me parece muy bien Dice Juan Alberto Báez Que una mirada linda La tiene Jenny Blanco Y la de Meli Mel Que Meli Mel La mermelada La mermelada Dice él Dice él Meli Mel Nunca le he visto los ojos Yo tampoco Tengo nada que buscar por ahí Si Jenny Blanco Mira bonito Mira bonito Mira Jeffrey 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 Dice que mirada linda Es la de Andra Fermín Ay si Que Andra Fermín Exactamente Que mira lindo Y dice Marcel Marmolejos Que ya está en sintonía Con este Con este Con este programa El mismo golpe Dios mío Gracias Bolívar Por el comentario Que nos envías Dios mío Ay no 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 Yo estoy viendo aquí Dios mío Oye Esto está para filtrar Oye Yo no leo nada Mamá me llama Y yo digo Tenga el tabo Conferencia Mamá me llamó Y yo no hablé Mi hijo De verdad Digo Mami no Mami me sentó Rodilla con rodilla Mi hijo Vamos a hablar Yo me asusté Como allá Hay dos Con chikunguy En casa Y hay una interna Yo y mis hijas Mamá no me escondas No me escondas Mamá no me escondas Mamá Mamá No me escondas No me escondas No me escondas La figura es Fausto No no Pero hay que hablar contigo Pero la figura es Fausto No me escondas ¡Gracias!